La República Dominicana y la República Popular China pues firman un acuerdo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Embajador de la República Popular China en nuestro país de más de mil millones de pesos, señores. Un acuerdo que va orientado a diferentes áreas de proyectos que ya se tenían contratados o se tenían convenidos entre la República Dominicana y la República Popular China. Yo me estoy riendo de las expresiones de Elías, pero realmente en mi corazón estoy como él, porque lo que pasa es que la incoherencia o vamos a decir, no quiero utilizar un término que usa Manuel para referirse a... No tan fuerte, ¿verdad? No tan fuerte, ¿verdad? Pero lo que sucede es que cuando tú tienes poca capacidad para prever el contexto en el que tú te encuentras, suceden este tipo de cosas donde tienes que recoger todo lo que has dicho, todo lo que has planteado, porque tú eres una persona que simplemente te metiste donde no tenías que meterte. Y eso pasó en la República Dominicana con la República Popular China. Y ahí volvemos a advertir que el presidente no tiene personas que le asesoren y les digan la realidad del acontecer, porque el canciller de la República debió advertir al presidente de la República para que no se metiera en un terreno peligroso en el que nosotros como país emergente necesitamos no solamente a los Estados Unidos, sino a otras potencias como China, como Alemania y al mundo entero. Porque esto es un terreno. Que nosotros somos pobres. Exacto. Que nosotros somos pobres. Necesitamos ayuda de todo el mundo. Pero no tan solo esos países, Alemania, Estados Unidos. No, no, no. Yo lo pongo... Sí, necesitamos de México, necesitamos de... Y ustedes saben... Yo lo pongo porque para nadie es un secreto que Alemania, Francia, Rusia, China, Estados Unidos tienen una guerra geoeconómica y geopolítica, pero nosotros no tenemos que meternos en eso. Esos son problemas de ellos que son grandes. Te voy a poner un ejemplo pequeño. Tú sabes lo importante que fue para la República Dominicana la Venezuela de Chávez. Sí. Que Venezuela, hablando de dos monstruos, es un paisito. Así es. Entonces tú te vas a tirar en contra de este monstruo. No, en el campo dicen, es que nosotros somos muy afrentosos. Sí. No queremos meter... O sea, quede ese callado, hermano. Mira, yo soy un crítico del presidente Fernández en muchas cosas. Pero el presidente Fernández jugó, sobre todo en el primer gobierno, un tema geopolítico importante. Restableció las relaciones con Cuba, pero nunca tuvo problemas con Estados Unidos. No. Así es. Se supo manejar. Lo que pasa es que Leonel sabe de eso. Ese pleito no es suyo, hermano. El canciller ideal de Danilo era Leonel, pero por los problemas internos ahí no ocurrió.